Evidentemente quedarían por detrás. Mira, Artemis, Lourdes, Ale, Sandra, Elena, que también está por ahí. Sara y Ana. Sí, Sara y Ana. Vamos a ver nuestras gimnastas españolas. Ejercicio precioso, los dos, ¿eh? Sí, sí. Y tienen ejercicios lindísimos. Vamos allá. Tiene una parte lenta, la música lenta y después va cogiendo ritmo. Tiene una parte lenta, la música lenta y después va. Tiene una parte lenta, la música lenta y después va. Tiene una parte 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 lenta y después va. Bueno, muy bien, muy bien expresado, con mucha fuerza, se nota que están en casa, que están motivadísimas, que están afrontando este último año olímpico al tope de sus posibilidades. Las hemos visto muy inteligentes, salvando algunas tintas que iban algo cortas, a una Alejandra en el final del tapiz, salvando uno de los lanzamientos que iba bastante corto. Destacar que somos unos gimnósticos. Tenemos unos gimnósticos muy elegantes. Alejandra estaba pletóricos. Alejandra estaba pletórica con los dientes sacados en todo momento. Han sufrido. Han sufrido. Bueno, es que llevan ya muchos años juntas. Sí. Para algunas de ellas es el segundo ciclo olímpico. Tienen muchas tablas, saben solventar algunos problemas que tengan con maestría. Sí. Intentan muchas veces salvar lo inevitable. Hay veces que no pueden, pero hoy han estado muy bien. Sí, sí. Han hecho un ejercicio que firmaría si lo hicieran así en Río. Claro. Porque han estado maravillosas. Han podido también con toda la presión que supone. 800-300. Muy bien. Es la nota más alta que les han dado en todo el año. 900 y 9-2. Sí. Usa 9-1 a 9-2.